Música Hola que tal amigos de Youtube, aquí Pollo y bueno pues sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, como están viendo en el titulo, el dia de hoy veremos como arreglar el boton gris de League of Legends O LOL para los cuates Bueno, antes que nada tengo que decir que esta solución es 100% segura y de confianza Pero muchos se espantarán por las modificaciones que tendremos que hacer Ojo, estas modificaciones son leves y no afectan al sistema, afectan a la conexión que tiene el cliente Ok, bueno, ahorita están viendo lo que es mi cliente de LOL, están viendo mi perfil, estamos viendo todo y el botón está en gris Dice que no estamos conectados cuando en realidad si estamos conectados Esto pues es un problema que está pasando actualmente, sobre todo en México Creo que es el único lugar donde pasa, bueno en Latinoamérica en si Entonces para solucionar este botón gris y que podamos jugar nuestras partidas Vamos a hacer unas cuantas modificaciones que les diré a continuación Primero que nada abriremos el explorador de archivos de Windows Entraremos a nuestro equipo y entraremos a la carpeta de Windows C Bueno, la mía C En el caso de ustedes puede ser diferente En esta carpeta encontraremos todos nuestros archivos de sistema y de la computadora Entraremos a la carpeta llamada Windows Vaya la redundancia Después de esto entraremos a la de System32 Ahí está Después una vez dentro de System32 buscaremos la carpeta de Drivers Aquí Y una vez dentro Entraremos a la carpeta de etc Una vez dentro de la carpeta etc Iremos a nuestro archivo de host Este archivo hay que abrirlo con el blog de notas Pero ojo, antes de abrirlo tendremos que apagar nuestro antivirus Yo tengo a Vira y por consecuencia este me bloquea el acceso a algunos archivos que son prácticamente importantes para el sistema En su mayoría Entonces para modificar la carpeta de host tengo que apagar mi antivirus En su caso también les recomiendo que lo apaguen para poder entrar 100% seguramente Una vez apagado daremos clic derecho en host y daremos a abrir con Lo abriremos como ya dije con el blog de notas Una vez abierto veremos muchos hashtags O bueno gatitos por así decirlo No se llaman hashtags Bueno Tengo la dirección que les dejaré aquí en la descripción Es esta Es la dirección de un dominio de Riot De París para ser específicos Entonces lo que haremos es copiarla y agregarla a este archivo Una vez dentro pues le damos clic derecho, cortar, pegar Y una vez terminado daremos guardar Una vez guardado ya estaremos listos para conectarnos a League of Legends y poder jugar nuestras partidas Ojo Esto es para arreglar el botón gris Bueno ahora señoras y señores Chicos y chicas Nuestro botón está azul Ya no estará gris Ahora podremos jugar cualquier partida que querramos Sea bosque retorcido, sea de Aram, sea de la grieta del invocador O incluso la partida temporal que en este caso es la de luna de sangre Nuestro botón está azul y listo para que juguemos Y bueno antes de terminar el video Cabe mencionar que esta solución solo es para arreglar el botón gris de League of Legends Cambiando el dominio de Riot por otro de Riot Que se encuentra en París Y bueno señores y señores Eso ha sido todo el video de hoy Si les ha gustado el video déjense un like Recuerden compartir el video para que más de sus amigos sepan la solución a este problema Y no solo se la queden ustedes De hecho para ese es el video Para que cualquiera sepa como solucionar ese botón gris Que en LAN está azotando a la mayoría Así que sin más ni menos Me despido Soy Pollo del Pollo Gaming Y nos vemos Hasta el próximo video